El viernes temprano en el día estuvo molestando la energía, de hecho se fue un rato la energía, se quedaron los semáforos sin energía, las trabajadoras de Encali estuvieron por ahí, volvió la energía y empezó a dar un altibajos, vi como un movimiento de gente corriendo y yo dije, no, seguro hubo un accidente ahí como cada rato ahí en la 21 con 10, cuando ya llego a la esquina, miro que ya es mi bodega, mi almacén, sentí que me vino el mundo encima y dije, uh, llegué corriendo, pero ya estaba totalmente, ya que no se podía ya, mejor dicho, sostenerse ahí adentro, mucha gente trataron de ayudarnos, otros llegaron a robar, me robaron colchones, me robaron, bueno, pero la mayoría de la gente estaba conmigo, estaba mi novia y un trabajador en ese momento y mi persona, pero yo estaba llevando un carro a guardar. Bueno, empecé hace 18, 20 años, mi trabajo es comprar los excedentes de las empresas fábricas de ropa, todos los excedentes de textiles, yo los compro, los organizo y los revendo. Anteriormente yo tuve un negocio en El Vallado, pero eso era de mi mamá, en el barrio El Vallado ya vendía retazos y de ahí fue que yo aprendí. Ya después allá mi mamá murió, entonces ya que yo me vine hacia este lado y estudiaba acá un tiempito acá, por acá por la 25, cuando ya me salió acá a este local, entonces ya. Solo sí, yo iba y compraba en las fábricas el retal, el excedente de aquellos, el desperdicio de las fábricas de ropa. Entonces yo lo traigo, lo organizo, lo arreglo, aprovecho el tramito grandecito y le vengo a los pequeños confesionistas. Encuentro de todos estos trapitos así, de aquí para arriba, yo empecé a lesionarlos, de mayor a menor. Creo que arrancar ahora es más difícil que cuando arranqué primero, porque anteriormente la economía del país estaba mucho mejor. Ahora estamos viviendo que la economía está difícil para los comerciantes, pero pues no sé, toca mirar a ver cómo le hago. Todo mi capital quedó allí, en los años de mi trabajo están ahí, ahí los estamos botando a la basura. El paso a seguir es que pues gracias a Dios estoy vivo, no vieron pérdidas humanas, yo voy a seguir trabajando. Ya si la gente por voluntad me quiere ayudar, pues ya es voluntad de ellos, Dios se los pagará. ¡Gracias!